Una, dos y tres, a la cámara ¡Sí! Uno con más ganas, pero un sol más de ganas ¡Vamos! Una, dos, ante el fondo ¡Me voy! ¡Una, dos y tres! ¡Abre, abre, abre! ¡Ahí está! Hola, gentita. Esta es la primera parte del video resumen de nuestro tercer aniversario. ¡Hola! ¡Y tremo por acá! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! 5.40 En el segundo pelotón va a salir todos los que puedan estar de 25, máximo hasta 30 kilómetros por hora Chicos, ¿qué tal? ¡Buenos días a todos! ¡Ah, pero están más atrás! ¡Ah, ya! ¡Vamos a ver! ¡Claro! Los que van a ser los más rápidos son chicas, ¿ah? ¡Feliz! ¡Dios! ¡Feliz! 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 ¡Y tremo! ¡Eso es! ¡Que saluda, saluda! ¡Capadre! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, y tremo! ¡Eso es! ¡Sí,имость! ¡Vamos! ¡Sí, magazine! ¡Sí, están! ¡Perfecto! ¡Buenos saluditos! ¡Adiós! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡No me llevan! ¡No! ¡Bein! Buenos días, buenos días Buenos días chicos ¿Qué tal? Buenos días Hola chicos, buenos días, buenos días Gracias por venir, gracias por participar Buenos días, ¿qué tal hermano? Buenos días los Pumas, ahí estamos Y acá empezamos la ruta La partida fue el cruce de Escardó con Costanera En rumbo hacia la punta Vamos, vamos, vamos Vamos a bañarnos de la pista, ahí diga Vamos chicos La ruta se dividió en dos pelotones El pelotón A, que iba a un ritmo de 30, 40 km por hora Y el pelotón B, que fue a un ritmo de 20, 25 km por hora Carro por tener empatía con los ciclistas y podernos dejar bajar Gracias a los carros Vamos, vamos, vamos muchachos Más empatía, por favor, más empatía Vamos chicos Vamos, vamos, vamos muchachos, vamos, vamos Vamos, vamos muchachos, vamos Buen día para todos Saludos chicos, vamos Vamos, vamos Con cuidado, con cuidado Terror Baja, ¿Vas a trabajar ahorita? Sí, espera, el último, el último Sí, ve, dos, la puta Activados, activados, activados Ahorita voy con el día, loco Vamos chicos, hermanos Aquí la gente del Team 430 estuvo apoyando la retaguardia del pelotón La idea fue llegar a la punta y poder regruparnos en dos pelotones Pero la realidad fue otra No ocurrió ningún inconveniente ya que contábamos con dos espoltas Amigos, recuerden, pelotón de dos, pelotón de dos Pelotón de dos, por favor, para seguir este control Pelotón de dos Vamos, vamos muchachos, libres bikers Ahí empezamos a alentar a algunos teams y ciclistas que asistieron en nuestro tercer aniversario Queremos darle un agradecimiento especial a todas las personas que pudieron asistir a este gran evento Y ahora estamos en rumbo hacia la parada que se dará en Chorríos Donde se realizó la reagrupación, hidratación y tomo algunas fotos también Y conforme la gente fue llegando, se fue rehidratando Por ahí nos empezamos a sacar con la gentita A ver qué tal Salieron algunas fotos buenas Y preparándonos para la partida Retorno a San Miguel Nos encontramos ya en Chorríos Vamos a hacer una pequeña toma grupal Con la gente que ya llegó Y luego estamos partiendo A la parte ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Y todos! ¡Se arriba! ¡Se arriba! ¡Se arriba! ¡Se arriba! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!